Estoy bebiendo y fumando Sentado en un atapié rompiéndome el corazón Con tu recuerdo Estoy bebiendo y fumando anestesia a las ruinas De tu amor mejor y no estoy llorando Estoy bebiendo y fumando Sentado en un atapié rompiéndome el corazón Que nos enseñó a besar Estoy bebiendo y fumando Y no estoy llorando Aunque mi mejilla está humedad Estará empezando a llover Estará empezando a la canción Gracias por ver el video.